Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco, realizó una feria de microemprendedores en cuyo marco se materializó con esta firma el convenio que la Fundación Banigualdad adquirió con nuestra Casa de Estudios para unar esfuerzos y así optimizar los resultados en torno al apoyo a la microempresa regional. Este convenio con la Fundación Banigualdad viene a materializar un trabajo que viene haciendo la universidad en su línea de responsabilidad social universitaria en donde a través del proyecto MSSU estamos apoyando a microempresarios a través de metodologías de aprendizaje y servicios que hacemos con alumnos de la Facultad de Administración y Negocios y bueno, al final del día lo que resulta de este convenio es que microempresarios que han tenido, han pasado por cursos de capacitación y van a pasar por cursos de capacitación, con esta capacitación apalancan la posibilidad de poder optar a microcréditos que obviamente van a apoyar su posibilidad de crecimiento, su microemprendimiento. El trabajo de Banigualdad toma el modelo del Banco de los Pobres creado por Muhammad Yanus entregando microcréditos que van desde los 100.000 al millón de pesos además de capacitación para sacar adelante los emprendimientos. La verdad nosotros creemos que independiente del crédito que entregamos la Fundación para nosotros es muy importante que también nuestros microempresarios sepan administrar muy bien los pocos recursos o los muchos recursos para ellos que significa hacer una inversión en un negocio y pensamos que la capacitación y el desarrollo académico de ellos también es muy importante para poder materializarlo de una manera efectiva y ganar más dinero en sus emprendimientos. A nivel nacional cuentan con 35.000 usuarios y mil de ellos están en la Araucanía donde existen asistentes de emprendimientos que visitan las distintas comunas en busca de personas que necesiten oportunidades. Es espléndido porque es una gran ayuda para nosotros. Estamos recién comenzando, nos vamos a conocer y mostramos nuestros productos. Y cada ciclo dura cinco meses. ¿Y qué es lo que le enseñan? ¿Cómo administrar bien? ¿Cómo empezar su negocio? Claro, es que lo que más es, claro, cómo administrar el negocio. Pues ahí uno sabe con qué administra la plata. Un modelo de trabajo que se divide en grupos de 18 personas a quienes se les otorgan préstamos individuales convirtiéndose en deudores solidarios en caso que uno de ellos no cancele su cuota.